A la moto de su casa, 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 a la moto de su casa. Vivo la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua del cora con el puño arriba a la conquista, no nos va a meter las cabras, un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres, son igual de puta que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos, aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste destruiste un matrimonio. Esto va por Lillian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Esto va pa' los artistas internacionales. Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales. Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo, lavado de dinero. Con todo lo que han robado estos políticos.